Santo Evangelio, domingo 20 de mayo de 2018 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23 En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con vosotros, y les enseñó las manos y el costado Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Él repitió, la paz esté con vosotros, como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros Después sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados A quienes se los retengáis, les serán retenidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23